Bueno, soy Federico Antonio Gutiérrez Micelli y pertenezco al Tecnológico Nacional de México Campus Tostar Gutiérrez, aquí en Chiapas. Trabajo con biotecnología vegetal. La ponencia se titula los vegetales de Chiapas, una oportunidad para hacer investigación, para generar conocimiento. Entonces, en ese sentido, bueno, Chiapas, vamos a dar una introducción sobre la variedad de vegetales que existen en Chiapas que aún no se han estudiado y que nos aportan la oportunidad de estudiar, por ejemplo, el metabolismo de la planta con respecto a factores de crecimiento, la influencia del estrés ambiental, cómo ha afectado el crecimiento, la fructificación, el desarrollo de las plantas, el rendimiento, ¿no? Tanto de cultivos agronómicamente importantes como también para obtener metabolitos que pueden utilizarse en la industria farmacéutica. Entonces, las repercusiones de este conocimiento, espero que jóvenes se interesen en este área de estudio porque, bueno, un gran porcentaje de los medicamentos que se utilizan para diversas enfermedades, tanto para preventivo como de curación, son originados de las plantas, de los vegetales. En Chiapas tenemos mucho material para investigar y para estudiar, para maximizar y tener una posibilidad de generar alternativas de uso, no solamente para la cuestión farmacéutica, sino para alimentos, ¿no? Por ejemplo, maíz, frijol, etcétera. Las relaciones con el suelo, la planta y los microorganismos, la fotosíntesis y la nutrición mineral, por ejemplo, los reguladores de crecimiento vegetal. Eso se trata la plata.